Nos encontramos aquí en la final de penales El que va a partir es Ricardo Arias Y el arquero es Enrique Arias Ahora esperamos solamente la señal Patea Patea Se la fallo Patea Vamos a entrevistarlo Ahorita mismo le meto un gol No le creas Bueno sigamos grabando Como ver es el segundo intento Por querer derrotar a su padre Si le mete el gol Se queda con la imprenta a ver Y el señor pasa al asilo Se la tapo Se la tapo No a la violencia Paz y amor Han firmado eso Como pueden ver el agresivo Vamos a seguirlo Quítalo Bueno esto fue Central Deportes Con manos No 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 No